Profesor Langdon, el presidente de la policía le gustaría tu asistencia. Un asesinato. Señor Dios. Un misterio religioso. ¿Había esto mismo, en su propio sangre? ¿Es posible? Profesor Langdon, estás en peligro. Estoy en algo aquí que no puedo entender. Y un código que pone en peligro el mayor secreto de la historia de la humanidad. Da Vinci. El Código Da Vinci. Miércoles 14, on DirecTV. El Código Da Vinci.